Un día de viaje llegué a mi pueblo temprano Y a mi novia le encontré un Blackberry en la mano Un jean americanino y blusa de cheviñón Unos zapatos bien finos y reverendo reloj Sin yo preguntarle nada quedé un poco sorprendido Me dijo papi mira lo que me mandó mi primo Ay tú piensas que yo soy bobo Que me voy a tragar este cuento Ay tú piensas que yo soy bobo Que me voy a tragar este invento Ay mami decime cual de tu primo fue Si los que conozco andan llevado Uno quedó preso en Venezuela Y el otro es camina y hay maicao El de aquí lo mantiene tu abuela Y el del valle ya está alcoholizado Ay tú piensas que yo soy bobo Que me voy a comer este cuento Ay tú piensas que yo soy bobo Que me vas a ganar este cuento Que le crea otro porque yo no Me voy a tomar un trago visual Por todas tus mentiras Atrevidas Ay que demonios Vaya vaya Música 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 Ay me quiso tramar Se sentía pillada Pero el celular Nunca lo dejaba Yo no me escuchaba el clín clín De los fines que llegaba De lo contrario el rin rin Cuando alguno la llamaba Y para hacerme creer Que yo era su consentido Como imagen del perfil Puso una foto conmigo Ella piensa que yo soy bobo Que me voy a comer este cuento Música Ay tú piensas que yo soy bobo Que me voy a tragar este invento Ay mami decime cual de tu primo Pues Si los que conozco andan llevado Uno quedó preso en Venezuela Y el otro es la amiga y el becao Y el de aquí lo mantiene tu abuela Y el del valle ya está alcoholizado Ay tú piensas que yo soy bobo Que me voy a tragar este cuento Cierto Ay tú piensas que yo soy bobo Que me vas a ganar este cuento Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje